Ahora les voy a enseñar rapidito cómo navegar la aplicación de Leaf para poner los ajustes correctos para que usted no tenga ningún problema como estés trabajando. Lo primero que hace es a la mano izquierda arriba donde están esas tres líneas, usted presiona acá y aquí le sale un menú. Y en este menú, lo primero que vamos a hacer, nos vamos aquí abajo donde dice Account, que es la cuenta. Y de aquí nos vamos abajito y presionamos donde dice Settings, que son los ajustes. Usted presiona acá y aquí le sale en este menú. Aquí lo primero que va a hacer es en el primero, que es el navegador con sonido. Usted presiona acá y aquí, aquí arribita donde dice Leaf Map, usted presiona ahí y le sale esta parte. Aquí usted tiene la opción de usar el GPS del Leaf o usar el Google Map o usar el Waze. Yo uso el Leaf Map porque en mi opinión en la nueva actualización lo dejaron muy bien y que no he tenido ningún problema. Cuando usted ya elige el que usted ya quiera, solo aquí arribita a la mano izquierda donde está la flecha, presiona ahí y aquí ahora le salen otros menús. Aquí le va a decir a usted que si usted quiere que cuando ya le entre una orden de pasajero, que el navegador automáticamente ya comience a funcionar. Aquí también le da la opción de usted ver la velocidad que está puesta en las carreteras. Yo lo tengo apagado por la simple y simple razón que no me gusta el sonido que hace, que para mí me estorba. Y muchas veces si vas un poquito más arriba de la velocidad, hay como un pito y tal vez tengas un pasajero que mire ese y tal vez eso le asuste. Por eso es que yo lo mantengo apagado. Ahora, usted quiere que la notificación de la aplicación esté siempre disponible cuando usted esté en Facebook o algo. Entonces usted pone eso, el CarPlay. Esto es lo nuevo que acaba de salir, que usted lo puede conectar con su carro. Y aquí también usted tiene la opción de ver y la dirección abajo en la orden. Así como ustedes han mirado en los videos que abajo se mira la dirección. Y aquí te da la oportunidad de donde dice speech, de hablar. Usted pone acá y aquí te da la opción que si te quiere que solamente sea sonido o tono es el segundo o completamente silencio. Pero en mi caso a mí me gusta, como ustedes han escuchado, a mí me gusta como el GPS habla. Así que yo me quedo con eso, me salgo de aquí yendo a la flecha, etc. Y aquí usted tiene la opción de poner el volumen que usted va a querer en el GPS. Yo lo tengo bien bajito porque yo uso unos Bluetooth que son bien sensibles y esto muchas veces está muy alto. Así que yo lo mantengo soft, lo puede mantener normal o lo puede mantener loud. Ahora, todos estos ajustes usted lo puede hacer siempre y cuando que no esté en un viaje. Cuando usted está en un viaje, usted no tiene acceso a esto. Apenas termine el viaje, usted se puede apagar y usted puede venir a hacer los ajustes. Así que usted vaya probando qué es lo que a usted mejor le conviene. Y después salimos de aquí, nos vamos para acá. Y eso es todo con el navegador. Y en la segunda opción, si usted presiona acá, le da la opción de decir de que si usted quiere que su teléfono dicte, como su teléfono se pone oscuro o se pone bien brillante, o usted quiere mantenerlo oscuro todo el tiempo, o lo quiere prácticamente tenerlo neutro. En mi opinión, yo uso el que es Always On, que eso significa que va a estar así oscuro el teléfono. Nunca va a estar brillante. A mí nunca me han gustado las pantallas mucho brillantes. Así que así es como yo lo mantengo. La siguiente opción, accesibilidad. Esta opción le permite a usted decidir si usted quiere que los pasadores le manden el texto o que lo llamen. Y usted elija cuál usted quiera ser. La segunda opción aquí abajito es de que cuando le está entrando una orden de un pasajero, el teléfono puede estar con su luz, puede estar como brillando, como flashing, como dicen. A mí no me gusta eso, así que yo lo dejo así apagado. Nos vamos de vuelta para atrás. Y aquí en la parte donde dice Safety Tool, esto es de casos de emergencia. Por ejemplo, en la primera opción es para usted, si usted quiere que compartir su ubicación cuando me trabajando con un familiar suyo. En la siguiente sección es en caso de emergencia. Si hay alguna emergencia, aquí usted quiere que el list se comunique con usted. Usted pone aquí abajito persona ad y usted solo pone la información de la persona. Aquí en la última es la parte donde ustedes aprendieron en el video cómo presionar el botón de emergencia. Bueno, hay otras funciones además de eso. Si usted presiona acá, aquí le permite a usted decidir si usted quiere que ADT o ADT, que es la compañía que nos ayuda cuando tenemos emergencia, que esta es una compañía de seguridad y un montón de cosas. Pero bueno, aquí le da usted la opción de que esta compañía, si usted tiene una emergencia, que tenga acceso a escuchar la conversación y ver la cámara para ver qué es lo que está pasando. Si usted quiere dar eso, usted solo presiona acá y aquí donde dice yo tengo un teléfono iPhone. Así me sale a mí en el Android, tal vez sea diferente. Usted presiona acá y diga OK. Si usted quiere permiso para que ellos miren la cámara, entonces usted viene acá y aquí usted puede, tiene que activar esa función acá y ya todo eso está activado. Ahora, ellos solo tienen acceso a menos que usted haga una emergencia. Así que no hay ningún miedo de privacidad y nos vamos acá y aquí te explico un poco más cómo todo eso funciona. Así que nos salimos de aquí, nos vamos otra vez para atrás y prácticamente vas aquí en lo último. Y aquí también te permite crear como una autenticación para evitar que te hackeen el teléfono o cosas así, o que alguien tenga acceso a tu cuenta y aquí tienes la opción de hacer lo que le llaman el Face ID y ver los teléfonos que están permitidos tener acceso a tu cuenta, ya sea tu teléfono, tu tableta o tu computadora. Te vas aquí arribita y prácticamente eso es todo lo que tienes que hacer para ya tener toda tu aplicación completa. Ahora nos vamos a la siguiente parte. Aquí la primera opción que usted mira son las reservaciones hechas por los pasajeros. Usted presiona aquí y aquí usted va a ver todas las reservaciones disponibles que usted puede tomar y todo lo que usted hace es que mira la cantidad que van a pagar y mira el lugar donde tiene que ir a recoger a la persona y mira usted a dónde tiene que ir a dejar a la persona y así usted toma una mejor decisión si es algo que usted quiere. Para tomar una de estas reservaciones, todo lo que usted hace es presionar la reservación que usted quiera y aquí abajito donde dice reservar, usted presiona ahí y aquí Leaf le dice a usted toda la información necesaria. Aquí Leaf te dice que tiene que estar activo 30 minutos antes de ir a recoger a esa persona. Así que tiene que tomar eso en cuenta y si lo quieres reservar, entonces solamente presiona reservar y ya esa reservación ya está bajo tu nombre. Si no la quieres reservar, presiona la X aquí a la mano derecha y después te vas aquí arriba donde dice Dismiss y ya está. Y también puedes cambiar los días. Puedes poner para mañana, presiona aquí Save y aquí te da los diferentes reservaciones que están disponibles. Puedes hacerlo hasta el día lunes y así tú puedes ver lo que está disponible. Pero esta es una opción que tiene disponible si quieres hacer otro tipo de viajes. También hay unos que son para ir a las personas al aeropuerto, pero en este caso no hay ninguno disponible. Pero de vez en cuando esos salen. Y para salirte de aquí, solo presiona aquí arriba donde está la X y ya vuelves a la pantalla principal. Ahora nos vamos a la siguiente opción que dice Vehículos y Device. Presionamos acá y aquí te da tres opciones. La primera es el tipo de carro que tú estás manejando. Si tú presionas acá, te dice el tipo de carro que tú tienes activado con la cuenta de Leaf. Si presionas aquí abajo donde dice Verma en detalle, tú presionas acá. Y aquí te dice el tipo de viaje que tú vas a recibir. Aquí hay dos opciones. La primera es para recibir todo tipo de viaje, Leaf regular y Leaf compartido. Y la segunda opción es para recibir todo tipo de viaje, excepto el Leaf compartido. Actualmente el Leaf no acepta viajes compartidos por ahora. Y aquí abajo te dice la documentación de tu carro. Si es que tienes que actualizarlo o algo por el estilo. Y aquí abajo donde dice Mirar tu documentación. Si tú presionas acá. Aquí te dice toda la información referente a tu cuenta que todo está al día y todo está completado. Lo que tiene el Green Checkmark o el verde, ya todo está listo. Así de que es para que ustedes sepan eso. Y aquí presiona la X para salirte de acá. Y te vas aquí arriba, donde está la flechita, presionas acá. Y aquí arribita donde está el signo de más. Si tú presionas ahí, te da la opción de agregar otro tipo de carro. Pero si no vas a hacer eso, aquí arribito donde está la X, presionas acá. Y ya te sales al menú principal. Volviendo otra vez a esa sección de los vehículos. La segunda opción donde dice AMP. Si usted presiona aquí. Te da la opción de ordenar este signo. Esto es algo que realmente no está disponible aquí en el sur de la Florida. Lo tienen disponible en diferentes estados. Pero es algo que eventualmente cuando esté disponible. Lift te va a notificar que tú puedes ordenar uno. Y esto es todo lo que hace que te hace, que te identifica bien con el pasajero que vas a recoger. Prácticamente ese aparato le va a decir al pasajero, aquí ya está cerca el chofer. Y cuando está cerca, el nombre del pasajero va a aparecer ahí. Así ya el pasajero sabe a qué carro acercarse. Pero en este momento no está disponible. Así que vamos a inundar eso. Vamos aquí arriba donde está la X. Y nos vamos a ir de vuelta a la segunda opción de los vehículos. Y aquí nos vamos abajo donde dice que uno puede ordenar los stickers que dicen Lift. Uno va acá. Espera que salga la pantalla. Y ahí está la documentación de tu carro. Y cuando aquí abajito donde dice Documents and Supplies. Tú presionas ahí. Y aquí te va a decir para tú ordenar el sticker. Que es la última opción que está aquí abajo. Tú presionas ahí y solo confirma tu dirección. Y ellos te lo mandan. Yo ya lo hice el primero de octubre. Pero a la flecha todavía no lo he recibido. Pero así es como tú puedes ordenar un sticker. Para salirte de este menú. Arribita a la mano izquierda donde está la X. Tú presiona ahí. Y ya te lleva al menú principal. Ahora nos vamos a la siguiente opción. Donde dice Feedbacks and Rewards. Que eso significa comentarios y recompensas. Presionamos aquí la flechita para abajo. Y aquí miramos que la primera opción son los comentarios. Tú presionas ahí. Y aquí te va a salir toda la información de los comentarios de los pasajeros que han dejado. Respecto a tu servicio que tú has proveído. Así que aquí están todos mis comentarios. Aquí están todos mis ratings. Estoy a 92%. Aquí donde dice Ver más detalles. Presionas ahí. Y aquí te dice dónde está mi punto de aceptación. Las cancelaciones. Estoy al 0%. Mi rating está en el 5%. Y lo recomendado es 4.95. Safety Flag. Esto es algún problema que tú estás manejando muy loco. O estás brequeando mucho. O cualquier problema. Tienes que tener menos de 3. El siguiente es Service Flags. Esto significa de qué tipo de servicio tú le haces al pasajero. Y yo voy a hacer un video para explicarles a ustedes cómo mantener sus números bien altos. Y evitar esos problemas del Safety y del Service Flag. Porque es algo de que es muy importante que ustedes sepan qué hacer para evitar eso. Y aquí abajito te da más información de cosas que tú puedes hacer por el estilo. Entonces presionamos aquí arribita donde está la X para salirnos de aquí. Y aquí podemos ver aquí a la mano derecha donde dice Account Status. El estatus de tu cuenta. Y estoy excelente. Cuando ya estás bajando a más de 4.80, 4.50. Ya el lift te comienza a mandar mensaje para que te pongas al día. Y usualmente eso es relativo a lo que ustedes miraron acá. En respecto a lo de lo que es el Safety y Service Flag. Pero es más el Safety y también la cantidad de cancelación que tú haces. Cancelar es un problema. Pero rechazar los pedidos de viaje no es tanto el problema. Pero te mandan notificaciones que tienes que subir un poquito tu porcentaje de aceptación. Pero cancelar es cuando realmente también termina siendo deactivado. Bueno, terminamos acá. Presionamos la X y nos salimos de aquí. Y volvemos a la pantalla principal. Ahora que ya salimos de ahí, nos vamos abajo donde dice Account. Y ahora vamos a ver la parte personal. Aquí presión. En la primera opción es tus datos personales. Si tú presionas ahí. Aquí están todos tus datos personales. Tu correo electrónico. Tu número de teléfono. Tu dirección. El nombre que tú quieres que salga en tu perfil. Aquí también es la foto que tú quieres. Aquí también te da la opción de editar esa foto. Y tal vez algún tipo de pronoun. Como tú quieres que seas dirigido. O sea, como tú quieres que los pasajeros te llamen a ti. Y aquí tú puedes poner un poco sobre ti. Aquí donde dice About Me. Si tú presionas acá. Te da la opción de poner cualquier cosa relacionada a tu preferencia. Cosas así. Y si tú quieres, también puedes poner aquí donde dice Más. Darles a los pasajeros una idea de quién tú eres. Pero si no quieres hacer nada de eso. Aquí donde está la X. Tú presionas aquí. Y te sale ya de vuelta. Y después vas con la foto aquí arriba. Y de aquí solo presionas la X. Y ya sales otra vez al menú. Nos vamos de vuelta aquí donde dice Account. Y vamos a la parte donde dice Pay and Tax Info. Aquí va toda tu información relacionada a cómo tú recibes pago. Por tu tarjeta de débito. Para el pago inmediato. O pago directamente a tu cuenta bancaria. En esta sección yo no la voy a enseñar por motivos de privacidad. En la parte de documentación. Si usted presiona ahí. Ya ustedes ya miraron esta parte. Que esto todo tiene que estar verde. Significa que ya todo está en orden referente a su cuenta. Presione la X para salirse de aquí. Ahora nos vamos a ir al siguiente menú. Donde dice Apoyo y Seguridad o Support and Safety. Usted presiona la flechita para expandir más las opciones. Nos vamos a ir aquí donde dice Help primero. Usted presiona aquí. Y aquí le van a salir diferentes opciones. Si en un dado caso usted tuvo problema con el último viaje que hizo con el pasajero. Entonces aquí Leave le da la información del último viaje. Si usted tuvo problema con este viaje. Entonces usted presiona aquí donde dice Get Help. Y usted puede presionar acá. Y aquí están las diferentes opciones que realmente usted tiene que elegir. Y aquí también están las otras opciones. De que si el peaje no fue puesto correctamente en el viaje. El problema con viaje largo. Y un montón de información que usted va a poner. Pero bien importante. Muchos choferes cancelan viajes cuando hay niños. Que no vienen en una silla de niños. Entonces usted puede poner aquí donde dice Car Seed Issue. Y usted puede explicar que fue lo que pasó con este viaje. Que es el motivo por el cual usted lo canceló. Así que vamos a irnos de vuelta aquí arribita. Con la flechita. Nos vamos para acá. Y aquí si ese no fue el problema con el viaje. Aquí también usted puede presionar la segunda opción. Donde dice ver otros viajes. Y usted presiona acá. Y aquí están todos los viajes en los cuales usted ha hecho. Y usted solo busca el viaje que usted tuvo problema. Y solo presiona la pantalla en ese viaje. Y aquí le da la opción de hacer lo mismo como le acabo de enseñar. Así es como usted manda un reporte al Leave. Para cuando tiene un problema con un viaje. Vamos de vuelta para atrás. Y aquí abajito. También te da la opción de ver el estatus de tu riesgo criminal. Reportar de un producto que alguien dejó en el carro. O en la segunda opción. Reportar que tú ya le fuiste a entregar lo que la persona dejó en el carro. Pero algo bien importante. Si alguien deja algo en su carro. Y no lo reporta por siete días de labores. Entonces ese objeto usted puede votar. O hace lo que usted tiene que hacer. Pero eso es para que sepa cuáles son las pólizas cuando alguien deja algo en su carro. Vamos aquí arribita a la mano izquierda. Y aquí hay otras informaciones que usted puede poner. Por ejemplo, si usted está en necesidad de un carro. Porque su carro se le descompuso. Entonces usted puede aplicar para lo que le llaman el Express Drive. Que esto es algo de que usted puede rentar un carro. Por medio de la plataforma de Leave. Y usted solo siga las instrucciones. Aquí está esta opción donde dice que no estoy recibiendo viajes. Entonces aquí hay ciertas cosas que están disponibles para usted. Va a asegurarse que esté activado. Todo eso. Es como una página de self-help. De ayuda solo. Que te dice lo que tienes que hacer y todas esas cosas. Vamos a irnos aquí arribita a la mano izquierda para salirnos de este menú. Y en esta misma sección nos vamos aquí abajito. En la última opción donde dice accidentes, daños o un viaje que usted no se sintió cómodo. Entonces presionamos acá. Y aquí te dará las diferentes formas que tú puedes reportar. Si usted supongamos que va a reportar que al que tenía una cerveza abierta o tenía drogas. Entonces usted presiona acá. Elija cuál de los viajes fue con el que tuvo problemas. Usted elige ese viaje. Usted soluciona ese viaje. Aquí va a poner la primera opción. Supongamos que andaba a tomar una cerveza. Usted presiona esa opción. Y aquí usted escribió un poquito. Lo puede también hacer en español. Pero aquí están las opciones en las cuales usted puede poner para reportar algún tipo de problema. Pero también aquí arribita. Si usted mira que es como un buzón. Si usted presiona ese buzón ahí. Si usted presiona ese buzón. Aquí están todas las comunicaciones que usted ha tenido con el departamento de apoyo. En este caso no tengo mucho. Así de que salgo de acá. Y eso es todo en esta sección. Me voy aquí arribita a la maníquera donde está la X. Para salirme de acá. Y me vuelvo otra vez a la pantalla principal. Y la segunda opción es la universidad de Lyft. Si usted presiona aquí. Aquí les salen todas estas opciones que son tutoriales que el Lyft les presenta a los choferes. Para que estudien y aprendan más de la plataforma de Lyft. Pero algo yo les voy a recomendar a ustedes. Esto a ustedes no se lo va a decir cualquier persona. Pero se lo voy a decir yo. Aquí hay. Si usted termina todos estos tutoriales que están ofreciendo acá. Y principalmente estas dos últimas que ustedes están viendo acá. Si ustedes completan esta. La primera es para las personas que tienen silla de ruedas. Y en sí no son silla de ruedas. En eso arandeles o caminadores que usan las personas. Y la segunda es lo que se llama Lyft Assist. Esta es una función en la que trabaja con las clínicas. Por completar estos dos. Y si usted recibe un viaje de Lyft Assist. Le van a pagar cuatro dólares adicionales. Por cada viaje. Por eso es de que muchos choferes. Que trabajan de lunes a viernes en la mañana. O entre las seis de la mañana. Como hasta las cinco de la tarde. Ellos siempre se pegan a las clínicas. Porque salen bastante de estos viajes. Así que por cada viaje. Te van a dar cuatro dólares adicionales. Encima de lo que el viaje te va a pagar. Por eso es de que. Si usted coge en estas clases. Que están acá. Todas estas que están acá. Usted va a calificar. Una vez que ya termine estas últimas dos. Usted va a ver la notificación. Que ya usted ya está en la lista. De choferes que van a poder ganar cuatro dólares adicionales. Cuando tenga estos tipos de viajes. Así que tomele ventaja a los tutoriales. Y hay más información aquí abajo. Que usted puede aprender. Así que ya terminamos acá. Con esta sección. Nos vamos a la pantalla principal. Presionamos aquí arriba donde está la X. Y nos lleva a la pantalla principal. Y aquí les voy a enseñar una función. Que es importante que ustedes la sepan utilizar. Aquí en la sección de Account. Donde está la última opción. Que dice Dashboard. Si usted presiona aquí. Le va a salir esta pantalla. Si usted nunca ha usado esto. Entonces a usted le va a salir. Que tiene que poner su número de teléfono. Para confirmar su identidad. Esta sección. Es que el Leaf usa el internet de su teléfono. Para acceder su cuenta en la internet. No por medio de la aplicación. Y lo mismo que yo les enseñé a ustedes. Cómo navegar la aplicación de Leaf. Esta misma información está aquí también. Solo presiona aquí arriba. De donde están las tres líneas. La mano izquierda. Y ahí está toda la información. En diferentes formatos. Pero está ahí. Lo que yo quiero que ustedes miren. Son dos cosas aquí. La primera es. Donde dice Tax Information. Usted presiona acá. Y aquí le sale la información. Para cuando hay que hacer las declaraciones de impuestos. Aquí solamente usted. Cuando ya estén listos. Para el año que viene. Usted viene aquí. Y solo lo. Presiona donde dice Download. Y eso lo guarda en un archivo PDF. En su teléfono. Y usted solo manda a su contador. O a quien le va a hacer los impuestos. Y la otra cosa que yo quiero que miren acá. Es. Se van aquí arriba otra vez. Presionamos las tres líneas. Y aquí donde dice Rate Card. Presiona usted acá. Y aquí te dice. Realmente. Lo que el Leaf nos paga a nosotros. Por cada viaje. Este es. Aquí en la parte rosada. Donde dice Leaf. Cuando está rosada. Alumbrado. Esto es lo que nosotros nos pagamos. Aquí en el Sur de la Florida. El pago más mínimo. En mi experiencia. Ha sido tres dólares con seis centavos. Otros han mirado dos noventa. Pero. Ustedes ya saben. Que el pago mínimo ahora. Es dos ochenta y ocho. Y los máximos que uno puede ganar. En un viaje. Son trescientos dólares. Y Lux. Es otro precio. Y usted va presionando. Las diferentes plataformas. Que usted. Que su carro califique. Para hacer en Leaf. Ahora. ¿Por qué les enseño esto? Porque muchas personas. Se están mudando. De un estado a otro estado. Y quieren hacer Leaf. En los otros estados. Entonces lo que hace usted es. Antes de mudarse allá. Y así usted. Va aprendiendo. Se va preparando. A lo que se va a enfrentar. Aquí en Revista. Usted solo pone su zona. Donde va a estar usted trabajando. En otro estado. Y ya. Le da la información. De cuánto paga. Así ya usted. Ya no lo toma. De sorpresa. Porque muchos choferes. Se han venido. De estos detrados. Aquí al Sur de la Florida. Y se han caído de espalda. Con lo poquito que ganamos. Aquí en el Sur de la Florida. Aquí les habló su amigo. Su servidor. Tony 305. Y mis amigos. Será hasta en el siguiente video. Y que Dios me los bendiga. Y que Dios me los bendiga.